Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta capacitación de la Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial en colaboración con la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales. El tema que nos reúne hoy es liderazgo y creación en el mundo de las estructuras obligatoriedad según resolución número 8058 de fecha 29 del 7 del 24. Se encuentra presente como disertante Carolina Granja, quien es doctorada en Derecho, Magíster en Gestión Política, Especialista en Derecho Judicial, Especialista en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y Licenciada en Comunicación y Abogada en su resumen de currículum. Esta actividad, como dije anteriormente, está organizada por la Escuela de Capacitación con la colaboración de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales. Con ustedes, Laísa Artante. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un gusto conocerlos. Acá los veo a todos. Y bueno, los online, voy a tratar de no olvidármelos, los tengo acá presentes. Bueno, primero, lamento que los hayan hecho venir. La verdad para mí es un honor tener, bueno, esto de la posibilidad de dialogar. Desde ya les digo que voy a tratar de hacerlo muy ameno. Sé que han estado trabajando todo el día, porque más allá de los papelitos que ahí han enumerado, que por ahí dan cuenta de una perspectiva de lo que sé, de lo que estudié en algún momento, lo que yo hoy por hoy hago es trabajar como ustedes en el Poder Judicial. Soy trabajadora judicial. Les digo porque muchas veces, y de hecho hoy me preguntaron rápido, sos speaker, coach. Digo, no, digo, o sea, estoy acá y estoy en mi oficina hasta hace dos minutos que me dicen que ya íbamos a empezar. Estoy en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Creo que no tengo que ir a Córdoba porque me sale solita. Creo que ya todos adivinaron. Tengo la carta de presentación solo. Yo, en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, coordino una oficina que se llama Centro de Gestión Estratégica y Estadística de la provincia, que es un organismo consultivo del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, me honra allí dirigir un equipo multidisciplinario. Y hace muchos años que estoy en el Poder Judicial. Ustedes son todos jovencitos, por lo que los veo. Yo hace como 23 años que estoy en el Poder Judicial. No, ustedes todos deben ser medios ingresantes ahora. Bueno, de todos los veo así como que están hace poco. Pero no, no. Ya después les voy a contar del Poder Judicial. Ya hace muchos años que estoy. No, claro. Ahí se ponen los lentes para decir, no, yo soy mayor. Claro, no está bien. Hay una o dos personas que puede ser que hayan entrado hace cinco años. Pero no, el resto son todos jovencitos. Los veo bien. Bueno. 24 años de acá, del Poder Judicial. Ah, bueno. Ahí somos menos mellizas de ingresos. Bien. Bueno. Entonces nos vamos a divertir. Si hace más años, nos vamos a divertir más. ¿Cuál es el objetivo primero? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? No es que yo hablo y ustedes escuchan ahí desde ese cómodo lugar obligado. No. No, no, no. No va a ser tan fácil. Primero les voy a decir, como para, de alguna manera, estalquear. ¿Saben esto? Ustedes sí hablan así, como son jóvenes. Saben todos los, la comunicación de todos esos modismos de los jóvenes. Bueno. Voy a espoilear el final, ¿sí? Vamos del inicio al final. Eh, yo les voy a decir, ¿qué metodología vamos a usar? Taller. O sea, esto de, voy a proponer el diálogo, pero el curso en sí, capacitación, llamada a la reflexión. Yo ahí estoy como simplemente para dar el puntapié inicial, ¿sí? Para proponer la iniciativa. Ustedes ya, si han ido a más de un curso, sabrán. El curso no es tanto quién está aquí, que es simplemente un estímulo, sino el curso pasa por ustedes. Cada uno de ustedes lo atraviesa, ¿por quién es uno? Por las experiencias pasadas que tienen, por sus dolores y por sus gratos momentos en el Poder Judicial. Es atravesado por sus experiencias previas fuera del Poder Judicial. Entonces, eso es lo que les propongo. Que me usen como un estímulo para hacer sus propias reflexiones personales y que puedan acompañarlas en su día a día laboral, ¿sí? Allá hay gente que se está encontrando con gente. Eso es maravilloso de estos momentos. Bueno, ustedes tienen un lápiz y un papel mejor porque en algunas oportunidades está bueno esto de bajar y que cada uno vaya haciendo propio algunas cuestiones que yo les voy a ir intentando generar en ustedes mismos, ¿sí? Porque esto sirve, o voy a intentar de que sirva, para el Poder Judicial y que sirva también para la vida. Que el Poder Judicial y los que estamos hace muchos años acá y estamos muchísimas horas acá en el Poder Judicial, sabemos que bien es parte, una gran, gran parte de nuestra propia vida. Entonces, enhorabuena que hagamos este taller. Esa es mi intención, que lo hagamos propio. Vamos a pasar un par de horas acá, ¿eh? Les digo, ya vayan llamando a la familia. No es que ya estoy en cinco minutos, estoy. No, no, no. Para hacer el presente, ya vuelvo. No, 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 no. Acá se cierra la puerta con llave. Así les digo. Entonces, voy a tratar de mantenerlos más o menos atentos, entretenidos. Cuando yo veo que decaen, no se preocupen que cortamos todo. Allá también online están algunos en pantuflas ya. Sí, allá hay algunos en pantuflas. Los veo desde acá, les aclaro que se ve. Están en pantuflas, pero igual vamos a tratar de que sea una pantufla ágil, ágil, ágil. Bien, esa es la metodología, esa es la mirada que quiero que cada uno de ustedes trate de ponerlo, de hacer lo propio, de pensar en sus propias experiencias, en lo que a ustedes les puede servir, que eso es bien, bien individual. ¿Cómo? ¿De qué vamos a hablar? Porque dijeron un título, yo lo cambié un poco, hice un poco de trampa con lo que inicialmente había prometido, porque sabía que había personas que ya me habían escuchado en una charla muy reciente. Y algunas están por ahí, no voy a señalar, pero están cerca. Varios otros que dicen, vengo de nuevo para escuchar la meme. No, 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 sabían que iban a venir. Por si acaso modifiqué algo, así podemos también mirar desde otro lugar. Si no, pasen acá, me acompañan un poco en el uso de la palabra. Acá hay muchos lugares para sentarse también, si quisieran, ¿eh? Hay varios acá, quédense tranquilos, que no las voy a hacer pasar el frente. Bien, por ahora, por ahí, si hay alguno que se está un poco durmiendo, por ahí puede pasar acá. Bien, vamos a empezar reflexionando en relación a los otros. En esto que decíamos, las estructuras judiciales, pensar desde modelos de liderazgo, de pensar creativamente los espacios en los que nos encontramos. Digo, empecemos mirando alrededor, los otros, el contexto. Por ahí vamos a empezar. Después vamos a hablar de esto de las estructuras, porque suena la estructura, y bien suena lo judicial, el Estado, la burocracia. Bueno, ¿qué es esto de la estructura? ¿Qué es trabajar a partir de modelos, a partir de moldes? ¿Es positivo? ¿Es un limitante para la mejora? Bueno, vamos a hablar de eso. También vamos a hablar del liderazgo y de la creatividad, pero volviendo hacia nosotros, ¿sí? Cada uno de ustedes con las particularidades. Porque cuando digo nosotros, acá no somos un montón de nosotros, que pertenecemos a distintos grupos, que tenemos distintos intereses. Entonces vamos a volver y vamos a repensarnos, y repensar después nosotros en todo aquel contexto que fuimos analizando en los pasos anteriores. Para después tratar de construir, de decir, bueno, ¿qué nos queda? Cuando salimos, cuando volvemos a nuestro yo habitual, que es bajar la pilita de expedientes, cliquear cuanto más rápido se pueda ahora que estamos con expediente digital. Bueno, esto de repensar nuestro hacer en la justicia. Y empecemos nomás, decimos los otros. Y la pregunta rápido que resuena, que deberíamos reflexionar es, ¿en qué piensa la sociedad cuando dice justicia? ¿Qué pensará la sociedad cuando dice justicia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa por la cabeza de la sociedad cuando dice? Cuando ustedes dicen, cuando le dicen a su hermano, a su papá, trabajo en la justicia. Dar a cada uno lo suyo, le parece a la gente, qué suerte, qué buena sociedad, Catamarca, qué lindo, voy a venir más seguido, voy a decir, trabajo en la justicia. Así todo ya rápido, dicen, ah, dar a cada uno lo suyo. Qué bueno, voy a venir más seguido, me encanta su sociedad. Sí, sí, no, no, generalmente no me pasa, ¿eh? Generalmente no me pasa. Yo doy trabajo en la justicia. ¿Sí? Me dicen, sí. Ajá, dice, ¿está de feria? ¿Le veo por acá por la calle? ¿Está de feria? A mí me dicen eso. Digo, por eso qué bueno, voy a venir. Ah, usted me ha parecido, la sociedad me ha parecido a la mía. Ah, sí, 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 más conocí a esa yo, conocí a esa sociedad. Sí, el imaginario es de lo más variado, les diría. Sí, 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 es bastante variadito el imaginario de la justicia, cuando uno dice la justicia, más todo lo que ustedes ya imaginan. Pero después uno se vuelve puertas adentro, ¿no? Porque le da como cierta bronca, esperen, yo me entré en calor de la justicia. Uno empieza a pensar frente a lo que le dicen, uno a veces trata de explicar y lo hace, ¿eh? ¿Quién no volvió atrás y decía, no, no, pero espera, espera, que te cuento. ¿Te cuento lo que es mi juzgado? ¿Querés que te cuente lo que es? Que hoy me fui un poco más tarde porque estuve haciendo... ¿Qué le cuente de mi equipo de trabajo? No, aunque seas el jefe. ¿Por qué? Porque vos sos jueza, porque vos sos... ¿Te cuente lo que es lo que es lo que es lo que es lo que pasa, no? ¿No es lo que es el secretario? ¿Y si todo el que atiende lo llamó? ¿No? ¿Con mucha responsabilidad? No, no le pasa, no le da nada de decir. Atención, atención, que esto no solo es la justicia eso. ¿O no es eso? De hecho, mi mundo a veces es más parecido a esto. ¿O no? A veces es un poco parecido a esto, a las corridas diarias, a que algo se quema, ¿eh? Sí que algo se nos quema. Sí que hay que hacer malabares. Sí, algunos se están viendo ahí. Ahí estoy yo, ahí estoy yo, acá bajando. Ahí estoy. Bueno, en ese contexto, en ese contexto trabajamos. Por eso lo que primero, digo más allá que agradezco esa porción de mi currículum, les digo que sé muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de justicia, ¿sí? Soy bien compañera de ustedes y desde ese lugar voy a tratar de que reflexionemos, desde el lugar real de la justicia, con un liderazgo real y posible de trabajar en la justicia. Entonces pregunto, ¿hay estigmas? ¿Saben lo que es una estigma? Bueno, esto de, en el concepto de Goffman, un atributo negativo, puntual, alguien puntual, pero que parte de una categoría disvaliosa en general, ¿sí? Que se le da a alguien. Bueno, ¿qué estigman? ¿Qué estigmas acompañan al trabajo judicial, al trabajo abogadil? Yo que soy abogada a veces, sí, abogada. En algunos lugares no digo que soy abogada. ¿No les pasa a ustedes? ¿No les gusta? ¿No sacan ahí? Oh, no, yo soy profe de yoga. Sí, ¿quién no lo hizo alguna vez? ¿Que guardó el abogado atrás, lo escondió en el bolsillo? Sí, por las dos, sí, pero para qué nombre es necesario. ¿Por qué? ¿Qué estigma hay de los abogados o del quehacer judicial? ¿Qué dicen de nosotros? Bueno, mucho está en los chistes. ¿Cuántos chistes conocemos de abogados? No, dos o tres, el resto son historias verdaderas. Soy de Córdoba, algún chiste tengo que tirar. Bueno, cuando uno piensa en los estigmas, es esto que nos miran, que algo dicen de nosotros, que estamos en el ojo público, permanentemente. Está bien que estar en el ojo público porque somos el Estado, tenemos que dar respuestas. Ahora bien, los otros organismos del Estado, ya parten de ganar la legitimidad a partir del voto. Y si me votó la población, pero yo no te voté, pero me votó la población, estoy legitimado porque ahí me puso la población. Y ustedes, señores y señoras, y yo, yo, usted, usted que no me representa. Yo no hice nada, pero que usted, señor secretario, esté sentada ahí. Entonces, tenemos que ganar ese espacio. Pero dicen, pero si no nos van a votar. ¿Para qué? Y eso muchos años el Poder Judicial dijo, ¿para qué? Exacto. Repensar quiénes somos. Todo lo que la sociedad piense, siempre va a pensar mal. O es necesario trabajar esos estigmas, trabajar nuestra legitimidad. ¿Qué piensan ustedes? O hay que dejar que la sociedad, bueno, opine como opine, piense como piense. Si me permiten arriesgar, yo diría, hay que empezar a trabajar de una vez por todas por legitimar nuestro sistema. Porque con el paso del tiempo, y ahora mismo lo podrán ver, mucha gente opta por agarrarse piñas en la esquina en vez de venir acá, que nosotros resolvamos sus conflictos. Y cada vez más puede llegar a pasar porque aumenta la conflictividad. O sea, tenemos un nuevo censo, 20-22. La población aumenta todo. Los conflictos, consecuentemente, aumentan. No es lo mismo que tenemos en esta hermosa sala, espaciosa, 100 personas, que después digamos, no, pero que vengan 50 más. Que vengan 100 más. Y ya vamos a empezar a generar conflictos, porque la porción territorial no se modifica. Es lo mismo que pasa en las sociedades. Para eso tenemos que generar reglas de conducta. Venga, Doca, acá tenemos espacio, acá tenemos espacio, no somos Antonio, allá. Pase, pase. Tenemos que repensar desde nuestras reglas de conducta, cómo nos ven, qué queremos reflejar en el afuera. Entonces, por eso es urgente trabajar la legitimidad. Pero no como un proceso que se va a dar afuera, sino como un comportamiento que tenemos que generar puertas adentro de cada oficina judicial. No, no, esto no es solamente, ah, no, bueno, eso lo está trabajando la corte. Digo, ahora ya que estamos con la corte acá, digo, esto lo está trabajando. No, no, porque parece que uno no sabe quién es quién, pero por ahí uno sabe. Entonces, digo, no, por las dudas ya, todo lo que hablamos queda en secreto, por supuesto, no, eso ya lo saben. No, Doca, tranquila, no se perdió mucho, simplemente empezamos. Pero trabajar esos estigmas devienen urgentes. Urgentes. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero preguntándonos por nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra cultura organizacional? Cuando hablamos de cultura, hablamos de valores, de creencias, de ritos, por qué no, también, de comportamientos y de todos aquellos estigmas que se producen en el trabajo, que se producen y generan las personas que trabajan, que se producen y generan a partir de las herramientas que tenemos para trabajar o las herramientas que también nos faltan. Todo eso genera nuestra cultura organizacional. Ahora bien, la primera pregunta con la que inicie es, ¿en qué piensa la sociedad cuando dice la justicia? Y ahí nos dimos una imagen de lo que podría pensar la sociedad cuando piensa la justicia. Y a veces, con dolor, decimos, las justicias provinciales sí nos asemejan a Comodoro Pi. ¿Sí? Las veces que usted dice, no, no, o algún vecino, usted está y dice, no, no, pero yo soy juez, pero es otra competencia en la provincial, esto es lo que trabajamos, ¿no? No tengo nada que ver con esa causa. Ustedes son las veces que deben haber dicho, ¿no? No, no, por eso, que ustedes ven las noticias no es lo que yo estoy trabajando en mi juzgado laboral, claro, no. Y ni saben a veces que existe el fuero civil y laboral quien nunca ha pisado la justicia, por ejemplo. Entonces, guían las noticias, la materia penal y muchas veces confundiendo lo que es policía con el propio accionario del Poder Judicial. Entonces, ahí estamos nosotros diferenciando y decimos rápidamente y enojadamente muchas veces, no, no, es que la gente no sabe lo que es el Poder Judicial. La gente no sabe todo lo que hacemos. La gente, ok, nosotros, ¿en qué pensamos cuando decimos la sociedad, la gente? Y profundizo la pregunta, ¿en quiénes pensamos cuando decimos la sociedad? Porque si hacemos un buen análisis crítico de nuestra mirada, también van a ver que tenemos esa mirada generalizada y generalizante de la sociedad. Rápido, lo primero que les dije, no imaginaban un usuario tipo, les digo en general cuando hago esta pregunta, no parece decir, sí, bueno, depende de qué persona. A veces imaginan al abogado, otras veces al vecino, pero la sociedad es un concepto muy amplio que necesita diferenciarse para que nosotros podamos tener en nuestro trabajo diario un enfoque en la mirada del usuario. Bien, cuando decimos ahora que tenemos que trabajar con perspectiva de género, bien, es un enfoque. Sí, es una posición teórica, ideológica, legal y conceptual. Yo les digo otro enfoque para sumar, central, en quienes brindamos un servicio público. Tener enfoque en el usuario. Entonces, hacerlo desde la perspectiva del usuario, ahí tenemos que pensar, bueno, ¿quién es nuestro usuario? ¿Quién es ese otro? Ese primer punto que yo les dije en esta ruta de lo que iban a ser nuestras reflexiones hoy, los otros. ¿Quiénes son los otros? Porque exigimos una mirada bien diferenciada hacia nosotros, pero miramos diferenciadamente a los otros. El servicio público de justicia necesita a ese otro usuario destinatario para mejorar ese servicio partiendo de su escucha, de su voz. ¿Qué nos dice? Entonces, ahí tenemos que mirar diferenciadamente. No es lo mismo el abogado, el letrado, no es lo mismo que la persona representada por el letrado. No es lo mismo diferentes personas representadas por el letrado que todo. Puedo decir, ah, sí, el justiciable. El justiciable es un concepto casi tan amplio como sociedad. ¿Quién? ¿Qué necesidad tiene? Y en esto no estoy de la perspectiva del cliente. Que el cliente tiene razón. No, no, no. Estoy diciendo escuchar para desde nuestras posibilidades, herramientas, con la cultura organizacional, con el bagaje de cuestiones que podemos realmente manejar, dar una respuesta. Porque ese usuario nos va a dar una perspectiva del cómo. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿El lenguaje claro? ¿De manera accesible? Bueno, ¿qué es ser accesible? Es acercarnos a alguien que no puede subir nuestras escaleras, sí, bien, porque puede tener una discapacidad física. Alguien puede tener una discapacidad intelectual, alguna imposibilidad de comprender determinados actos. Bueno, ¿de qué manera voy a explicar esto que es de lenguaje claro y que a veces por nuestras propias incompetencias, porque nadie nos enseñó la facultad de derecho a comunicarnos. No nos enseñaron a tener empatía, a reposar nuestra mirada en la voz del otro. Y son cuestiones que se aprenden, sí, sí, no, no hay que nacer sabiendo todas estas cosas. No, no, se aprende. Pero el primer paso para ese aprendizaje es mirar diferenciadamente. En partir desde una mirada de esta misma mirada que nosotros pretendemos que la sociedad tenga, sea nuestra justicia, que no sea generalizante, sino que sea bien particular. Entonces preguntarnos, ¿cuánto conocemos a nuestros usuarios? Y si no, ya les digo, podríamos hacer toda una capacitación de esto, pero he traído para compartirles algunos puntos, para disparar al menos reflexiones en ustedes. Por eso me encanta que hayan traído papel y lápiz. Y por ahí, si ya quieren ir respondiendo alguna pregunta allí, háganselas, si no, márquenlas, para después trabajarlos con sus equipos, para trabajarlas ustedes mismos. Y decir, bueno, a ver, ¿quiénes son nuestros usuarios en nuestra Cámara del Crimen Número 1? ¿Quiénes? Entonces van a decir, bueno, está Gómez, que está todos los días en Barandilla. Para Barandilla le decimos en Córdoba a la mesa de entrada. O sea, traduzco el cordobés porque por ahí digo, pues. ¿Acá también le dicen Barandilla? ¡Qué bueno, hablamos mismo idioma, me encanta! Bien. Entonces, aparece entonces ese usuario. Con nombre y apellido. Lo tenemos a este. Bueno, este. ¿Qué hacemos para satisfacer lo que espera? No lo que espera a nivel resultado judicial. Acá tenemos que salir del producto de nuestro saber en relación al caso en particular y de la respuesta que vamos a dar en el caso particular. Eso es lo jurisdiccional, ¿sí? Lo que está en el marco del fuero no lo tocamos. La gestión, que es lo que estoy hablando, por las dudas lo conceptualizo así. Pero la gestión tiene que ver con todo aquello otro que es central. Les digo, es central para poder sostener todo lo que estudiamos y la razón por la cual estamos acá es central tener herramientas de gestión. Me decía un vocal de mi corte fallecido ya hace muchos años. Me decía, yo digo, cuando estaba todo esto emergiendo, la necesidad de repensar las estructuras organizacionales desde otro lugar. Me decía, y claro, casi yo diría, en mi lugar del Tribunal Superior, que es un 60-40. ¡Uy, tanto, doctor! ¿40 le da ese espacio a la gestión? No, 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 40 es lo jurisdiccional. Le digo, 60 le doy. Dice, mire un juzgado y otro. ¿Qué diferencia un juzgado y otro? Y ponía nombres. ¿Diferencia la cantidad de gente que tiene? No, no, doctor, sí. Está todo distribuido, corto, salvo que falte, que esté de licencia. Bien. ¿Diferencia las herramientas que nosotros les hemos dado para trabajar? Y no, doctor, sí. Bueno, usted me está respondiendo sola, Caro, me dice. ¿Diferencia la capacidad de hacer con las herramientas que tiene? Con las personas que tienen. El modo, el cómo lo hacen. Eso es lo que marca la diferencia entre uno y otro. Entonces me dice, hay que salir a evangelizar. Y acá estoy, queridos. La pastora. Bueno, digo, esa es la idea. Esa es la idea. Entonces repensar en cuánto sabemos de sus necesidades. Y de sus expectativas, ¿qué espera? De esta cámara, de este juzgado, de esta fiscalía, de esta asesoría. ¿Cuánto hacemos para satisfacer lo que espera? Lo que espera, insisto, no en razón del resultado, sino en razón del tiempo que nos tomamos para, la manera en que le explicamos las cosas, el modo en que le decimos, espere, hoy no, mañana, no de esta manera, no aquí. Eso es, ¿cuánto hacemos para satisfacer? Eso es, ¿cuánto hacemos para satisfacer aquello? ¿Cuánto hacemos para satisfacer aquello? Eso es, ¿cuánto hacemos para satisfacer aquello? ¿Cuánto hacemos para satisfacer aquello? Bueno, el que va a burlar y no hay alguien por primera vez, ¿cuánto le pongo? ¿Un número de cero al diez? El que va por primera vez, ¿con cuánto irá? Aquí tenemos un número de parte, ¿no? ¿Eh? ¿No? ¿Para qué son los novios? ¿Aquí te veo? Ay, bueno. Esperadores, llamó del pueblo, pero yo soy un tipo de color. ¿Qué es verdad yo? Ay, me encanta porque hay gente pensando en el interior y dice que me pierde si me voy sin micrófono. Muy bien, muy bien. Gracias por pensar en el otro. Ella está ejercitando la empatía. Muy bien, muy bien. Va un punto más. Va un punto extra ahí. Va un punto extra. Tomen nota, por favor, quiénes son. Después vamos pasándole listita. Perfecto. Cuando nosotros, vamos por primera vez. Ahí la primera voz que se escuchó, yo tomo la voz del pueblo, dice dos. Cruel, ¿eh? Así va, con buena cosa tengo que ir al poder judicial. O sea, va desquiciado. A ver, no sé. Va con la peor de las ondas. Bueno, por eso, eso es lo que dijeron ahí. Es lo que dijeron ahí, yo no es lo que dije. Es lo que dijeron ahí. Dos. Bien, entonces viene alguien como, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Claro, así. Así, ¿va? No quiero, o sea, viene con el no hacia no. Y se encuentra con Paulita ahí en la puerta que dice, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien en calidad de testigo. Claro, porque no sabía usted en calidad de qué lo llamó. Lo llamaron a Paulita en calidad de testigo. Claro, venía. Dos. Dice, ¿qué hago acá? Tengo que trabajar. O sea, entonces dice, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Sabe usted para qué viene? ¿En calidad de qué? No, no, ni entendí lo que me... Ni entendí el papel este. Me dijeron, presentador, venía la policía. ¡Ah! Imagínate. Así está. Entonces, viene así con ese papel medio inteligible. Es de otro. Yo estoy hablando, por supuesto, no hablo del Poder Judicial de Catamarca. No hablo del Poder Judicial de Córdoba. Digo, mi jefe está ahí mirándome, seguramente. No, no, estoy hablando de otros países. Yo traigo toda literatura extranjera. Les digo desde ya. No tomen nada con que de acá, porque todo es literatura extranjera. Desde ya. Ah, perfecto. No, no. Es de literatura extranjera. Ah, no, no. Ayer... Ah, no, no, no. No, no. Entonces, por ahí pasa. No, pero en general son de literatura extranjera lo que traigo acá. Por las dudas les digo, no, para que sepan ustedes. Todo de afuera. Entonces, viene alguien con la expectativa dos. Pero se encuentra con Laurita que le dice, bueno, usted viene en calidad de testigo. Bien. Y le explica. Y es muy amable, Laura. Es muy amable. Tiene muchos años en el Poder Judicial. No como ustedes, jovencitos. Ella tiene muchos años en el Poder Judicial. Sabe, sabe. De lejos los ve llegar Laurita y ella dice, oh, va a venir. Va a estar difícil la audiencia. Dice Laura. Viene, va a estar difícil. Entonces, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Yo lo conozco del barrio. Tratate de sacar tema, Laurita, para que, bueno. Ese dos levante. Laurita mira. Laurita mira que ya viene con un dos. Claro, es del exterior. Laurita sabe. Lo ve llegar. Sí, no, no, no. Esta Laurita no, no es ave, ¿no? Esta Laurita no lo va a sacar corriendo porque sabe que si lo echa viene doblemente difícil. ¿Sabe? Laurita viene doblemente difícil. Entonces, lo atiende tan bien al testigo que el testigo después vuelve a su casa y la mujer le dice, oh, y no pudiste zafar. Tuviste que ir. ¿Y fuiste? Sí, claro que fui. O sea, me sorprendió una chica muy amable. Me explicaron, me dijeron diez minutos. No me hicieron esperar. Y yo le diría que sí, que casi que me llame de nuevo. No tengo problema en volver ahí. Percepción, experiencia, ocho. Pero a veces pasa al revés. Vuelve el testigo porque otra vez. Y bueno, esto fue parte de un accidente de tránsito. Y no se pudo arreglar. Y pasó, y después subió. Y pasaron muchos años. Y después tuvo que volver. Y llegó. Y bueno, dice, está bien. Esto, mi expectativa ahora. Sí. Vamos a ver si arreglamos. Voy con 6. Y cuando llega, ahí estaba. Atrás. Ah, usted. Sí, ya sabe cómo es esto. Ah, y esto y aquello. ¿Ya? ¿Qué? Uno. ¿Realidad? No era como yo cuando fui y estaba la ahorita. No. No, horror. Esto lo podemos hacer una fórmula. Y ustedes lo pueden analizar puntualmente. Y se puede medir incluso. La fórmula es muy sencilla. Es una operación que todos saben hacer. Si yo vengo con una expectativa de 2. Y mejora mi mirada de expectativa. 2 menos 8. Cuando da negativo. Este menos 6. Quiere decir. Buena percepción. Aumenta. Acá. Da positivo. 5. Entonces quiere decir. Al revés de lo que podrían decirse los números. Que esto es positivo. Que esto es negativo. Esto es. Esto es, perdón. Mala percepción. Negativo. Buena percepción. Y así igual. Si se va con un 10. Va a ser mayor. ¿Sí? De alguna manera. Esto de. Cómo poder medir. La satisfacción. Que es. Ni más ni menos que la relación. Expectativa. Piensen que lo tenemos siempre. La relación entre la expectativa. Y la realidad. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar los comportamientos de la realidad. Para tratar de maximizar las expectativas. Pero para eso tenemos que conocer. Bien al usuario. Quienes vienen. Quienes se comunican con nuestra oficina. Quienes esperan una respuesta. Porque eso es lo que pretenden de nosotros. Si no. No pasarían por el poder judicial. Esperan. Que dirimamos un conflicto. Esperan que. Le demos lugar a un derecho. Bueno. En el cómo. Que es en qué tiempo. Con qué sonrisa. Con qué claridad. Es. El manejo de expectativa. Que vamos a poder generar. Pero bien. Ese es el contexto. Y la afuera. Después estamos. Nosotros. Con los otros. Próximos. Con los que trabajamos. Porque más de una vez. En algún lugar. También del extranjero. Dicen. Yo debería trabajar solo. Para qué. Para eso lo hago solo. Eso también. Todo es literatura extranjera. Digo. Lo he escuchado así. En inglés. I should have work alone. Dicen. Debería trabajar solo. No. Esto. Para qué. Para qué con el resto. Entonces. ¿Por qué trabajamos juntos? ¿Por qué en equipo? ¿Por qué más de uno? Y hay otra pregunta. Que ahora. Muy de moda. Ay. Somos un equipo. Es muy romántico. Qué hermoso. Me emociona. Somos un equipo de trabajo. Bien. Son un grupo. Equipo. Bien. Bueno. Fabuloso. Equipo de trabajo. ¿Y es mejor equipo que grupo? Sí. Suena mejor. Sí. Sí. Es necesario que haya un líder en el equipo. Eso más rápido. Respondieron. Bien. Nuestra cultura conoce esto. Jefas. Y jefes. No conoce tanto el líder como jefas y jefes. Cuando yo pregunto es necesario el líder. Sí. Es inevitable. Es inevitable el líder. Ahora bien. Enhorabuena que es el jefe. Pero no necesariamente pueden y deben coincidir. El líder aparece. Siempre aparece. Cuando son los grupos de humanos, de animales que somos en general. Siempre. Se genera. El liderazgo es una cuestión propia de los seres vivos, racionales. Más. Todavía. Aparece el líder. Si son de Buenos Aires. Bah. Esos son los primeros. Esos están ahí a nivel. Siempre aparecen primero. Por eso digo. Acá las justicias provinciales siempre estamos como que bueno. Siempre hay un líder. Pero nunca somos nosotros. En estos espacios también están esos otros. Nuestros compañeros. Otros que son compañeros de otras oficinas. Ex compañeros. Oficinas a las que nunca hemos ido. Y que también son parte de lo que es la estructura judicial. Y en ese marco. Yo les preguntaba mejor grupo o equipo. Mejor equipo. Grupo. Rápido dijeron ustedes equipo. La respuesta no es ni una ni otra. Les digo. Les adelanto rápido. Son conceptos distintos. Ahora se ha romantizado mucho el término equipo. Pero no necesariamente siempre es fabuloso ser un equipo. Diría yo. Depende. 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 Les digo. Grupo, por ejemplo. Grupo de referencia. Está muy bueno tenerlo siempre a nivel gestión. Es muy importante tener un grupo de referencia. ¿Qué es un grupo de referencia? Alguien con quien nos comparamos. Nos miramos. Seguimos. Puede ser un grupo de referencia al que nosotros admiramos. O puede ser un grupo de referencia al que nunca queremos llegar. Yo como eso ni lo. O sea. Ahí cuando llegue ahí me avisan. Cuando llegue ahí me avisan. Porque ahí no quiero ser ese grupo. No quiero ser como ese grupo. Bueno. Pero siempre tenemos que tener una referencia en relación a algo. Los que son hijos únicos quizá no saben lo que es eso. Pero el resto sí sabemos. Decir. Ah bueno. Porque este es mi hermano. Es el gracioso. Este es el estudioso. Este es el que yo. Lo que pude. Sí. Siempre pasa esto. De que uno va dentro de los. El primer grupo de referencia que tiene. Este es la familia. Entonces allí tenemos un grupo de referencia. Después tenemos grupo de pertenencia. Que ese. Ojalá que sea donde están. Pero a veces es donde estuvieron. Decir. Ay. Porque me acuerdo. Mis amigos. Y allá. Eramos un verdadero equipo. Uno a veces romantiza. Como con los embarazos. Ay. Cuando estaba embarazada. Salía todo lo que pasa ahí. Mientras tanto. Pero bueno. En esto de. De mirar ahí partes. O en aquel viejo amor. Sí. Si uno se acuerda. De esas cosas. Si uno se acuerda de la película completa. Le digo. Esto no. No romanticen ese pasado. Se acuerda de partes. Entonces dice. Ese. Equipo de pertenencia que no es este. A veces. En ese. Romantizar el pasado. Pierde la energía. Para empezar a modificar. Lo que pasa hoy. Ahora. Y aquí. Con esta persona. Que me toca estar acá. Y que en algún momento. No van a ser esta. Van a ser otra. Y van a decir. Ay. Porque nosotros allá. Ya bueno. Ahora está ahí. Trate de modificar. Con las herramientas. Que tiene. Ese grupo. Bueno. Grupo de pertenencia. Grupo formal. Formal. ¿Quién? Por. Si es acá. Se hace por acordada. Del tribunal superior. O se hace. A nivel legal. Usted. Doctor tal. Pertenece al. Jugado uno. Ay. Pero con lo que me gusta. El tres. El número tres. Dile suerte. Le tocó. Jugado uno. Vaya. El jugado uno. Por esta resolución. Usted lo nombra. Secretario del juzgado. Tres. Bien. Ese es el grupo formal. Le tocó. O sea. Yo no los elegí a ustedes. Nunca habrán dicho eso. Ustedes no. Yo a ustedes no los elegí. Me los eligieron. Acá. La vida. Acá estamos. Ese. Es el grupo formal. Conocen otros países. En qué pasa estas cosas. Se han viajado mucho. Sí. Muy bien. Muy bien. Sí. Eso es un grupo formal. Y después está el equipo. Después está el equipo. ¿Qué pasa en el equipo? Engancha. Hay ensamble. La necesidad. El requerimiento. Somos compatibles. No es quiere decir que seamos todos iguales. Porque somos un buen equipo. Ser todos iguales. Somos todos Messi. Vivimos chocando. Queremos todos llegar al arco rápido. No. Pero. Cada uno cumple un rol. Que nos lleva hacia el mismo objetivo. Y el objetivo compartido. No. No somos íntimos amigos. No somos lo mejor. Pero. Somos un buen equipo. Cada uno sabe qué rol tiene. Y sabe. Hacia dónde ir. Y desconectamos a la gente del interior. Walter. Vos fíjate. Pero los veo que están todos ahí. Y no ven la pantalla. Sino que. Pobrecitos. Me están viendo a mí. Solamente me parece ahí. Por si acaso aviso. Walter. Walter. Se escucha. Ahí se armamos un lío. Y si no. Está buenísimo hacer esto. Para que se despierte Walter. Está bueno. Ah. Pobre Walter. Está Walter. Dice. Qué sé yo. El equipo. La cosa. Dice Walter. Me desconecto un rato. Dice Walter. Bueno. Entonces. En el equipo está ese ensamble. ¿Sí? Entre cada uno. Conoce su rol. También. Cuando hablamos a nivel. Grupo. El ejemplo clásico. Es. Ahora que estamos todos futboleros. El ejemplo clásico puede darse. La hinchada. Y el equipo de fútbol. La hinchada es un grupo. Por eso no hay ni bueno. Ni malo. Ni lindo. Ni feo. Es una hinchada. No esperemos equipo de la hinchada. No. Están los que toque el bombo. Están los que se conocen. Porque estoy yo. Que tengo ganas de ir a ver el partido. Ese. Es un. Grupo. Y el equipo. Está en la cancha. Cada uno con su rol. Y bien claro el objetivo. Bien. Dicho eso. Cuando pensamos en liderazgo. Tenemos que saber. Que liderazgo. No es. Primero. Nadie nace. Líder. Enhorabuena. De que personas. Tengan contextos. Familiares. De amor. Y que puedan. Hacer fuerte. Su autoestima. Y que. Les anime. A hablar. En voz alta. En decir lo que piensan. En no sentir. Que van a ser apaleados. Si. Si dicen. No estoy de acuerdo. Y van de a poco. De a poco. Formando. Y moldeando. Un espíritu. Con un liderazgo. Primero. Propio. Si. Que pueda liderar. Lo que piensa. Lo que quiere. Lo que busca. Para después. Si otros. Desean seguirlo. Seguirlo. El líder. Es no hay líder solo. Sin alguien que lo siga. Un líder necesita. Al menos un seguidor. Alguien que diga. Bueno. Te acompaño. Vos entendés. Que es por ahí. Vamos juntos. Te sigo. Entonces. Ese líder. Que pueden hacer. Por montón de cuestiones contextuales. Pero. Que. Necesariamente. Debe hacerse. Porque el líder. Se hace. En virtud del contexto. Por eso es. Situacional. El liderazgo. Que. Me gusta siempre. Subrayar. El que tiene que ver. Con un contexto particular. Porque les debe haber pasado. En todos los equipos. Que ustedes conforman. Y grupos que conforman. De amistades. Y amistades varias. Y del colegio. Y de la secundaria. Y de la facu. Y de los amigos. De mi novio. Y de los amigos. De mi marido. De los maridos. 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 Bueno. Según ustedes saben. No quiero meter la pata por ahí. Todos esos grupos. Que ustedes conforman. Ustedes verán. En algunos. Se sienten líderes. Sí. Dicen. Esta noche se sale. Ay. Qué linda. En aquellas épocas. Esta noche se sale. Y todos. Sí. Vamos. Sí. Y algunos esta noche se salen. Y nadie la escucha. Y están todos ahí hablando. Dale. Le quiero retruco. Ah. Bueno. No. Pero es como parte de otro equipo. De otro. Está en otro dial. Bueno. Hay algunos que tienen. Esa habilidad. Para ser seguidos. Ahora bien. Esa habilidad. Para ser seguidos. No los acompaña. En todos los grupos. Hay grupos en donde. Son más líderes. En otro grupo menos líderes. Van a la casa. ¿Sabes? No mamá. Yo ya la vi ayer. ¿Qué? Pero estoy diciendo. Soy el presidente. De la corte. Acá no funciona así. Bueno. Hoy te toca lavar a vos. Hoy te toca lavar a vos. ¿Sabes? Como las personas que trabajan conmigo. Que sin pensar dos veces. Hacen lo que tienen que hacer. No. Acá no. Bueno. Porque el liderazgo es situacional. Y también el liderazgo. Es relacional. ¿Por qué digo este concepto de relacional? Porque tiene que ver con un otro. No es una cuestión subrayo. No es una cuestión individual. Entonces. Ya quítense esto de. Yo no soy líder. O sea. No será en este contexto. En este grupo. O en este equipo. Pero podés serlo. De este grupo. De este equipo. ¿Sí? Podés coexistir con otro líder. También. También. Pueden acordar. Pueden negociar. Bueno. Eso lo dejo para otra. Otra capacitación. Pero. Por supuesto que pueden. Coexistir maneras de ver el mundo. Incluso disímiles. Pero con capacidad. Para hablar. Para generar acuerdos. ¿Sí? Para ir tras el mismo objetivo. Esto es lo que hay que tener en común. Al menos. Un objetivo. Y claro que nosotros. Todos nosotros. Tenemos. Algo mucho más fuerte que un objetivo. Que es una misión. Un para qué. Que engloba un montón de objetivos. Algunos específicos. Del espacio donde estamos trabajando. Otros también específicos. Del rol que cada uno de nosotros ocupa. Y hay objetivos generales. Que tienen que ver con la misión del poder judicial. El para qué estamos como poder judicial. A veces en nuestra locura y vorágine diaria. De bajar la pilita. O de cliquear hasta que se acaben. En esa vorágine. Olvidamos el para qué. O sea. Algo tan simple. Pero. Fundamental. Las bases. Por las cuales nosotros nos levantamos cada día. Que es el para qué estamos acá. Y el qué nos relaciona con aquello que hablamos. Nuestros usuarios. Ese para quién. Que es la razón también. De nuestro. Nuestro trabajo en el poder judicial. Nuestro trabajo en el poder judicial. Son las estructuras. Hablamos de estructura. Y decimos. Es bueno. Trabajar. A nivel. Estructura. Esperen que estoy mirando. Ahí está. ¿Son buenas las estructuras? ¿Nos sirven las estructuras? O mejor. O mejor. Chao. La rompamos la estructura. Salgamos del molde. Seamos diferentes. Nos da ganas. A ver. Se nos despierta. Y el adolescente que tenemos adentro. Y si tiramos todo por la ventana. Y empezamos de cero. A veces nos da. No sé. En otros países también. Una vez escuché. Que decían. Si no. Estoy hablando muy en serio. Que no lo voy a decir en otro idioma. Pero no sé. La cita es textual. Pero les voy a decir. Que decían. Por ejemplo. ¿Cómo no se quema todo esto? Así. De una vez por todas. Podemos empezar a trabajar bien. Eso escuché. En otro país. En otro país. En alemán creo que hablaban. No recuerdo bien la cita. Tampoco quiero ser mala con los alemanes. Pero algo así. Escuché. Entonces. Esto de pensar las estructuras. Antes de ver. Si rompemos las estructuras. Lo primero que tenemos que decir es. ¿Para qué sirven las estructuras? ¿Para qué sirven las estructuras? Pensemos. ¿Para qué sirven las estructuras? Ajá. Organización. Orden. Bueno. Me encanta porque yo les iba a dar cuatro minutos. Para que pensaran. Tres minutos les iba a dar. Le iba a dar tres minutos. Pero salió rápido. Para organizar. ¿Para qué más pueden servir las estructuras? Bueno. La mayoría piensa. Cuidado que estamos con. Cuidado. Nadie se dice que para qué sirven las estructuras. Me parece que tenemos incendiarios mañana acá. Cuidado. Bien. La forma. Bien. Bien. Somos abogados. Lo que rápido nos sale es el mundo de las estructuras. Somos un mundo de normas. ¿Y la facultad qué nos enseñaron? La estructura. Claro. Ustedes no tuvieron antropología, sociología. Qué hermoso. Nos falta todo lo que nos falta en nuestra carrera. Claro. Todo lo que es bien normativo en la estructura legal. El mundo de la estructura es nuestra carrera y es nuestra forma de actuar y es nuestra estructura estatal. Judicial. La más estructurada. También les diría. Cuando ustedes dicen lo que nos da la estructura es orden, lo que nos da la estructura es previsibilidad, lo que nos da la estructura es organización. Sí, digo, claro que sí. Tenemos que, y sí, la norma. Lo que no está fuera de la norma, lo que está fuera de la norma no existe. Cambia, cambia. Pero en esa realidad cambiante, si nosotros no tenemos algún punto rígido, nos mareamos y se marea la sociedad y fuimos. Pero claro que la sociedad es muy cambiante y nuestros procesos cambiantes. Pero ojalá fueran al ritmo que van los cambios en el afuera. Porque ¿qué pasa? Nuestras estructuras se mantienen rígidas, quedan viejas y el primer movimiento sucumben. Porque no tienen esa flexibilidad, no tienen adaptación. Fíjense la pandemia. Ah, no vale llorar, no vale llorar. Pero nos dolió. Claro, cuando no había estallamiento electrónico, cuando al principio es problematizado. Me acuerdo antes de la pandemia, nosotros en Córdoba estábamos así, ¿no? Uy, dije Córdoba, sí, también. Que decíamos, audiencias por videoconferencia. ¿Pero qué es eso? Esto no es Google, claro. Esto no es Google. Esto es. Y los abogados afuera que nos hacían piquete. Que uno dice, bueno, si oral, audiencias orales. No, pero ¿qué fueron? Y chau, no nos podíamos ni hablar y estar a dos metros. Y ahora, cuando no sabemos ni manejar el zumo. Ahora, ¿quién nos hace? Nos vemos por zumo, dicen con los amigos. Ahora está re fácil para el amor virtual, todas estas cosas. Ah, pero re fácil antes decir, no, pero ¿qué me voy a poner de novia? Si viven, ti no gasta. Entonces, bueno, y ahora, pero claro, pero fabuloso. Pero el mejor noviazgo que hay, dicen. Sí, ni lo veo. Nos llevamos bárbaros. Claro, es por zumo. Pero claro, así que no hay platos rotos. Está fabuloso el noviazgo. Pero bueno, entonces, todo lo que nos han abierto estas nuevas herramientas. Hay más lugar. Ahí están sentadas con un piso duro. Se van a ir en dos minutos. Vengan acá, vengan acá que hay un montón de asientos. Pasen, pasen. Háganse amigas. Pasen, pasen. Ahí soy un montón. Cuidado con la gente del interior, no la tiren nomás. Ahí está. Pasen, pasen. Bueno, entonces decimos orden, estructuras, previsibilidad. Hay que ordenar, hay que ver. Esto pasó a ser relativamente poco. 2017, no registro de automotor, estaba prolijito. Sabíamos, estaba en... A veces en determinado este caos ordenado, decimos, no, yo sé que la está acá, la está acá. Y nosotros, yo pongo este ejemplo porque uno mira y dice, sí, sí, ahí está. Y a veces tengo que sacar el expediente de abajo, en la era no digital. Tengo que sacar el expediente de acá abajo y hago... Y se escuchó ese ruido de abajo. Y digo, ay, ¿alguien me escuchó? No, yo, no. Bueno. No, no, eso también literatura extranjera, ¿no? Pero sí, de esto del orden, previsibilidad, pasan cosas. No, 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 no. Ah, y ahí surgió el que se queme todo. Ahí surge. Pero pobre, así estarían ustedes, estaremos todos ahí. Y aparece el amigo atrás y... Y venís, ya vienen más refuerzos y va cerrando la puertita como así, bueno, algo vamos a solucionar, menos que no nos vean desde afuera. Y uno queda así, sí, uno queda así. Por eso cuando nos preguntábamos, ¿qué íbamos a hacer en este mundo analógico? ¿Qué íbamos a hacer después en el mundo digital? Bueno, a nosotros en el Poder Judicial de Córdoba nos hackearon. Y así está. No, tenemos todo online, decíamos nosotros, agrandados, tenemos todo online, todo de la nube. Y así entró un hacker y de un momento a otro, no puede ser, no puede entrar al correo. Dije un fin de semana que se me ocurrió entrar para buscar una cosa. Qué raro, se habrá caído el sistema. Digo, ahí, corten chicos, internet. Digo, no me digan, no, no. Y digo, no voy a molestar a nadie de mi equipo. Bueno, voy al otro día. No anda nada. Ya, así estábamos. Bueno, hay que trabajar, lo hicieron. Y hasta que nos dieron la mala noticia. Señores y señores, no hay nada. Entonces ahí, entre signos de pregunta, previsibilidad. Por suerte, sí. En espejo, guardado todo. Rezamos un poco. Pero bueno, es qué hacemos con lo que tenemos. Cómo pensamos las herramientas que tenemos y cómo pensamos anticipadamente a lo que podría suceder. Eso es parte de pensar en la estructura. Las estructuras son endebles. En algún momento iba a pasar, ¿cuánto aguanta? O sea, ¿el cuánto aguanta? Nunca pensamos cuánto iban a ser, cuántas patentes, dos más, dos menos, cuatro más. Pero hay un límite que la estructura dice, hasta acá llegué. Y la estructura necesita flexibilidad, necesita poder de adaptación, igual que nosotros mismos. Entonces ahí, cuando nos miramos a nosotros mismos, decís, ¿podemos salir de la caja? ¿Podemos repensar quiénes somos de verdad? Es bien difícil, ¿eh? Como sistema, como Poder Judicial, lo hemos visto, lo seguimos viendo. La pandemia, durísimo para todos. Yo creo que a todos nos aceleró. Dos años, es como que nos borró dos años de vida. Nos borró dos años de vida institucional, de vida personal, de todo. A los que más conocemos somos los que se quedaban con nosotros en la casa. En un momento no los queríamos conocer más. Ya los que ya sabíamos. Ya que nunca debimos haber ido ahí, de nuestra casa. Es decir, rincones de la casa que era innecesario haber ido. Bueno, ahí todo eso conocimos en esos dos años de exploración interna, de nosotros mismos, de los próximos, de quienes estaban allí. Y bueno, desde ahí después uno repiensa. ¿Podemos salir de esa estructura mental que tenemos? Si queremos salir de la estructura organizacional o repensarla, flexibilizarla. Porque a veces es fácil decirlo para el afuera, ¿no? Si hay que reformar la estructura judicial, repensar. Ah, bueno, primero hay que empezar por esta estructura. Podemos, con las herramientas que tenemos a nivel judicial, a nivel abogadil. Y es bien dificultoso. Sí, sí, es bien dificultoso. Porque el cambio es tan necesario como esta a veces dolorosa incapacidad de cambiar. Nosotros no estamos naturalizados para cambiar. No, no, al revés les diría. ¿Por qué creen que somos más propensos a no cambiar? ¿Por qué creen que somos más propensos a decir el miedo, la comodidad? Claro, Ford. Pero también porque somos organismos vivos que quieren mantenerse vivos. Entonces, el cambio podría, no sé, ¿qué tengo que desarrollar alas? Si yo nunca supe volar. Tal cual. Genera incertidumbre. Se podrá. Va contra todo lo que aprendimos. Implica desaprender y afianzar algo nuevo que es bien difícil. Y más a nuestra edad. A su edad, no. A mi edad es difícil. No, no, lo que tenemos, por eso yo les digo, 20 años en el posto judicial. Es difícil. Es difícil a nivel organizacional, a nivel individual. Pero, como ahí pongo en el ejemplo, muchas veces en laboración uno no se pone a pensar que hay, o puede haber, o puede haber darse la posibilidad de pensar que pueda haber otro. Depende de quiénes somos. Depende de cómo hemos estructurado nuestra propia caja. Porque sí, no es que estamos todo el día con una estructura flexible. Si no, partimos de readaptarnos, de acomodarnos, a partir de eso que somos. Pero, en el que somos, me permito mostrarles a ustedes, el mundo quizá, aquí hay más lugar, aquí hay más lugar. Venga, acá tienen, primera fila tiene ahí un lugar. Primera fila, por favor. Y decir, bueno, a ver, ¿cómo? Ay, que se me fue Walter. Se me fue la gente. ¿Qué? Córreme, Walter, pobre, déjenlo dormir, dice Walter. No, está atento, está atento, Walter, muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo funciona esto de las estructuras y la rigidez que tenemos? Y cuando planteamos algo diferente, ¿es sencillo plantear algo diferente? Bueno, dependerá de qué estructura estamos, en qué contexto estamos. Cuando hablo de contexto, hablo de lugar y hablo de tiempo. No es lo mismo hoy, 2024, que antes del 2020, no es lo mismo, no es lo mismo Catamarca, que otra provincia, que provincia de Buenos Aires, o que Suiza, no es lo mismo. Bueno, vamos a, ¿querés poner Walter ahí, o pongo yo? el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sick and cord! ¡No, no! Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money, get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after, repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is short for long, and whose width is short for me. But in the sky, we will mourn when they've been holiday. They've had a psychotic way. We'll crash them with an hint of something alive. We don't need no education. We don't need no education. No thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey! Teacher! Leave them kids alone! Leave them kids alone. All in all, it's just a, another brick in the wall. All in all you're just saying Another brick in the wall We don't need no education Bueno, fuerte, ¿eh? Fuerte ¿No somos más que un ladrillo en la pared? Quizás sí Pero tenemos que repensar qué ladrillo queremos ser De qué pared Cómo hacer que esa estructura no sucumba Y también pensar que las cosas no se dan inexplicadamente Sino que tienen su razón de ser Esto de Do it again, una y otra vez, háganlo de nuevo Mal Poema Recuerdo hasta el día de hoy Gestión ¿Gesqué? Lo abogado Lo judicial Bueno, nosotros En Córdoba Tenemos un mecanismo de ingreso Que es por concurso Año a año rinden más o menos 4.000 personas para ingresar al Poder Judicial Para ingresar desde el primer Del cargo meritorio Después también tenemos concursos para ascender En los cargos Somos un número cuando rendimos Para ingresar o para ascender Somos un número No se ve ningún nombre ¿Qué nosotros rendimos? ¿Sobre qué nos evalúan? Comenzó Comenzamos evaluando Solamente conocimiento jurídico Solamente Cuando Dije ¿Dónde tenemos Que poner Esto de que la gestión es necesaria? Y cuando lo hablábamos Con el Tribunal Superior Y decir No, tiene que estar Allí Si queremos que esto sea importante Tenemos que poner En los exámenes Tenemos que decir Si este es un rasgo Que valoramos De nuestros equipos Tenemos que evaluarlo Y debe ser difícil Si es re difícil Y no Es difícil Evaluar un montón De cuestiones Que tienen que ver con Destrezas En un examen teórico Pero al menos Lo bueno El lado bueno de eso Es que Se sabe de que eso es necesario Uno lee un material Uno porque lea Dos o tres páginas De un libro De liderazgo De gestión No va a ser un gran líder Pero va a saber De que eso es importante Para manejar el equipo Bueno Está ahí Hoy está ahí Como material Para ser estudiado Y para ser rendido Y bueno Ya al menos No sale esto De que me pegan Con la varita Cada vez que uno dice Que este es un poema Si O sea Son estas cuestiones Que eran bien disruptivas En su momento Cuando los abogados Nos enseñaron solamente Normas En Estados Unidos Le dicen mejor Dicen La licenciatura En derecho En leyes A nuestra carrera Entonces esto también Muy necesario De repensar Quienes son Uy Ya casi que quería salir De nuevo el video Entonces Esto que depende De la perspectiva De la cual miramos Y ahí ¿Cómo miramos? Viene la pregunta ¿Vemos el mundo Tal como es? ¿Vemos tal como es? Y yo sí Dice alguno Yo sí Es este el que no me lo O miramos el mundo Tal como somos Bien atravesado Por quienes somos Bien atravesado Por cada uno Piensa en las discusiones Esas conversaciones difíciles Atraviesan Por cómo somos Entonces ¿Por qué no nos miramos más? ¿Cómo somos? Porque rápido decimos ¿Cómo lo ve el papá? En ese salto ¿Lo han visto? ¿Cómo lo ve el niño? Y la mamá Y ahí va Más de una mamá Que ya lo veía volar El niño Ya lo veía volar El niño Entonces ahora Vamos a hacer grupos De tres personas Rápidamente Pueden ser los que tienen al lado Tres personas Tres personas Rapidito Y miren lo que van a tener que hacer En unas hojas diferentes Y bueno Rápido ahí Con un poco de pudor Quizás Se conozcan o no se conozcan ¿Eh? Se sepan el nombre No se sepan el nombre No importa Con los dos que tengan al lado Tienen que listar Características Estos van a ser rapidísimo ¿Eh? Van a ser rápidos Tres minutos Reloj Escuchen bien la consigna Porque van a ser Tres minutos Reloj El que está online El que está online Piense Un momentito Un momentito El que está online Va a pensar también Características de personas Para poder escribirlas ¿Sí? Tienen a favor El que está online Que nadie les va a poder leer Lo que escriban Acá nos vamos a leer Al menos en el grupito De tres El que no tenga hoja Acá muy gentilmente Le van a dar hojas Sí Perfecto De cada uno Ahí les explico De cada uno Ejemplo A ver Vamos a dar un ejemplo Vamos a dar un ejemplo Pasen por favor Pase 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 Acá Vengan 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 Saco Traigo a gente bonita Vengan Nada más Vengan 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 Para que vea el público Acá en el Vengan 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 Doctor Vengan Vengan Tres Vengan Tres Uno más Vengan Uno más Vengan Uno más Bueno Acá por ejemplo Vengan acá Si los ven Ahí online También Ejemplo La consigna Que dice La consigna Dice aquí Un momentito No se acomoden Tan cómodamente Porque van a ser Cuatro minutos Reloj Y va a volver A su silla No se va a quedar Para tomar el café En hojas diferentes Para cada persona O sea Digan sus nombres Cecilia Fernanda Cecilia Fernanda Y Jorge Van a tener Cada uno Va a tener Una Cecilia Va a tener Dos hojas Una que dice Fernanda Y una que dice Jorge Cada uno Va a tener Una hoja Con los dos Compañeros Entonces Cecilia Va a decir Fernanda Fernanda Entonces De Fernanda Va a tener Que poner En esa hoja Que dice Fernanda Listar características Que conoce Cree O percibe Que tiene Esa persona Ay pobrecita Perdón Perdón Porque le ha tocado Una difícil Le ha tocado Una difícil Usted lo que perciba Lo que perciba Perdón Perdón Si quiere La siento allá La siento lejos La siento lejos Pero Tiene Rápido Lo que perciba Que tiene Pueden ser Características físicas Mentales Cuestiones que usted Proyecte Puede poner Graciosa Inteligente Le estoy tirando letra A ver si se No se le ocurre nada Inteligente Claro Muy bien Memorice Memorice lo que le digo Lo pone ahí Bueno Escriben así De los dos compañeros Uno en cada hoja Un listadito Cortito De cosas que rápido Digan Bueno Prolijo Ni lo conozco Pero lo veo Prolijo Perfumado Huele rico No sé Lo que usted Rápido En una listita Cuatro minutos ¿Se entendió? Sí Perfecto Las que a usted Se le ocurra Si quiere muchas palabras Pero van a estar Muy agradecidas Las compañeras Los compañeros Van a estar muy agradecidas Cuanta más grande Sea la lista Mejor Espero que ya hayan Empezado Porque está corriendo Los cuatro minutos Gracias 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 por Está corriendo el tiempo Si hay uno más En el grupo Agregan una hoja más Allá Solas Siéntense Siéntense Hay algunos lugarcitos Quedan tres minutos ¿Qué? Vamos en silencio Porque es individual El trabajo este Es individual Están en grupo de tres Pero simplemente Los tienen que mirar A los otros dos Miren a los otros dos No hay nada que conversar Acá Se miran Y escribe cada uno A nivel individual Un listadito De lo que a ustedes Les parezca Solo tienen que repartirse Los nombres Díganse los nombres Y ahí Empieza el listado Quedan dos minutos Individual Un trabajo individual De listar 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 Miren a sus compañeros Y listen Todas las características Que quieran Les voy anticipando Les voy anticipando Que se lo van a tener Que mostrar al compañero Les digo Cuídense con lo que escriban Tachen eso Tachen lo que escribieron Ahí tache 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 El compañero Lo va a ver Lo va a ver Por las dudas Les digo Perfecto Escriba Escriba Después me lo regalan Queda un minuto Un minuto No se olviden Del otro compañero De los dos compañeros Una hoja Para cada compañero ¿Quién terminó? Muy bien Treinta segundos Vamos que hay Seis compañeros Están aburriendo ya Terminaron Terminaron Muy bien Game over Se acabó Arriba de la lapicera Todo lo que me iban a notar De ahora en más Eran mentiras Están inventando No, no Lo que salió Las tres primeras son Verdad, verdad Ya le diría La segunda Es la más verdadera Que se animaron Después Vieron rápido Después Pusieron Sí, sí, sí Las últimas ya Bueno Ya empezaron Bueno Ahora bien Ese listadito Que hicieron Generosamente Del otro Se lo van a entregar Al otro Se lo van a entregar Se lo van a entregar Al otro Ahí pueden ver Lo que miran De ustedes Pueden emocionar Sí Se pueden emocionar Bueno Bueno me encanta me quedaría me quedaría mirándolos me encanta si se vieran sus caras acá yo necesitaría el fotógrafo que le saque es tan lindo cuando uno mira el reflejo de lo que ven los otros mira el reflejo de lo que ven los otros bueno ahora ahora le vamos a dar un poco de ahora le vamos a dar un poco de cuerpo a esto que hemos hecho le vamos a dar un poco de cuerpo y de comprensión a esto que hemos hecho primero si vieron sus caritas y si vieron todos los que dijeron gracias no se lo esperaban no se fueron generosos los del lado pero muchos tenían mucha carita de gratitud con lo que habían dicho bueno estuvo bien la lluvia que yo les dije que lo iban a leer el otro eso yo les tiré un niño yo les dije yo les dije cuidado ahí si a veces puede salir mal esto a veces puede salir huele a una piña ahí no, no ahora fueron todas caritas de agradecimiento bueno vamos a explicar qué hicimos yo les dije les dije volver a quienes somos les dije mirarnos bien difícil esto de mirarnos cuando les digo mirarnos esto de quienes somos hay una herramienta que es esta que les voy a mostrar rápidamente ¿hay borrador o no? acá sí ¿cómo no? tienen todo acá bien esta es una herramienta que se llama la ventana de Yohari les digo porque después si ustedes quieren profundizar yo trato de darle simplemente las herramientas las hemos visto varias una tras otra sin ánimo de marearlos quiero simplemente mencionarlo para que puedan después hacer la propia ventana de Yohari Yohari así J-O-H-A-R-I la ventana de Yohari ¿qué muestra el tema de la ventana de Yohari? primero hay una zona o un área pública ¿sí? un área pública ¿cuál es esa área pública? la área pública es la que han visto ustedes ahora primero lo que ustedes estos son ustedes cada uno de ustedes yo y estos son los otros en esta parte es lo que yo sé de mí lo que yo conozco de mí confluye con lo que los otros conocen de mí lo que se ve de afuera ahí lo que coincida de lo que ustedes pensaban de ustedes mismos de lo que apareció en el papelito si el papelito usted se considera muy graciosa yo digo yo me considero muy graciosa y el papelito dice graciosa entonces hay hay match alcoyana alcoyana le digo porque hay gente que es de otra época acá nadie sabe de qué estoy hablando me encanta son todos re jóvenes buenísimo bueno no digo alcoyana alcoyana diciéndomelo a mí nomás cuando hay match quiere decir ese es su área pública es un rasgo de su área pública usted sabe que lo tiene cree que lo tiene y de afuera se nota ¿sí? y de afuera se nota cuando dice belleza ¡ay! se sabía que era pero no sabía que me lo iba a decir claro y lo dijo y lo dijo entonces bueno ahí área pública dice yo sabía pero bueno que me lo digan así acá en público bueno dos está puesto ahí bueno entonces lo que haga match lo que coincida es parte de su área pública después hay cuestiones que dice la ventana que es el área oculta este es el área oculta en el área oculta yo conozco todo esto lo que conocemos en esta columna si se quiere ¿sí? acá conocemos los otros y yo conocemos de mí acá yo conozco pero los otros no conocen ¿sí? no conocen yo conozco pero los otros no conocen algo de mí ¿sí? que todos tenemos algo que es desconocido por el otro por ejemplo si alguien dice ay yo temo hablar en público pero usted es la jueza y hace todas las audiencias temo hablar en público es algo que trato de trabajarlo día a día que los otros no lo conocen quizá me pusieron en el papelito pusieron esta locuacidad así dice ay sonreí dije gracias pero por dentro si supiera el miedo que tengo acá cada audiencia que vengo claro es parte de mi área oculta lo que yo veo en ese papelito que dice de mí que yo reconozco que no no es así o sea lo veo y digo no no saben lo que yo sé de mí lo que me cuesta lo que hago para que no se note o para que se note otra cosa ese es el área oculta después nosotros tenemos un área ciega que en esto del conocimiento los otros si conocen uno no muy bien los otros ven de mí algo que yo no veo siempre te gusta hablar primero te salta un familiar con mucha onda con una amiga te dice si yo sabés que vos vas a empezar a hablar pero si yo nunca hablo primero si en un silencio te molesta el silencio incómodo salís hablando y después uno se queda para decir así hola se les ocurrió un chiste y digo ay soy así me están poniendo luz en mi área ciega cuestiones que no me había dado cuenta y después hay por último un área de la ventana de Yohari que se forma por estas cuatro áreas que es desconocida la área desconocida desconocida por ambos desconocida por los otros y desconocida por mí ¿cómo la vemos cuando apareciera esa ventana esa partecita de la ventana? nos pasa con lo imprevisible algo terrible mamá el grito desolador de un hijo de un sobrino de alguien amado y uno no sabe cómo hace pero cruzó el puente nadando y no sabía nadar se tiró uno saltó una pirca que nunca se le había ocurrido ni siquiera subirse con una sillita y eso ¿de dónde saqué fuerza para eso? o sea me puse de golpe y me empecé a reír y empecé a hacer esto empecé a hacer esto me desconocí y se desprendió algo del área desconocida de golpe yo sabía que no sabía hablar en público y me paré y dije esto no va más esto salió tal cosa y si me salió estas ganas de justicia de adentro era parte de mi área desconocida nunca hablo la calladita mirala apareció un área desconocida y por ella misma por ella misma apareció un área desconocida entonces ¿cuál es la recomendación a nivel gestión? ampliar el área pública ¿para qué y para quién? con las personas que uno decía mantener un vínculo de relación o necesita mantener un vínculo de relación porque estamos trabajando juntos somos un grupo formal Pepito Juanito acuerdo número 4 trabajan acá necesitamos trabajar el área pública yo necesitaría decir las cosas que me dan miedo las cosas que necesito ayuda necesitaría abrir esa área oculta que tengo hacia los demás necesitaría tener feedback de los demás para poder abrir los ojos frente a mi área ciega alertame que hablo rápido que le estoy tapando los testigos no, no alertame sí, que empiezo la audiencia antes que parezco nerviosa nunca me veo nerviosa simplemente quiero llevar agilidad no, no pareces nerviosa nos pones nerviosos a todos bueno me estás abriendo el área ciega es duro es difícil pero es necesario abrir estas áreas y el área desconocida vamos a tener que tomar registro de este me desconocí ¿qué pasó ahí? puede ser eso parte de tu área desconocida un momento pero puede volver a ocurrir en este momento buenísimo si es positivo pero alerta cuando aparecen zonas que no querés que te desconocés y que pedí disculpas el otro día y que decís esta no era yo no, no si eras vos en tu área desconocida entonces bueno esta es la propuesta vamos a un break lo noto así vamos a relajar un poco bueno allá afuera seguro que se han quedado se han perdido bueno el último ejercicio ahí lo llaman alguien por teléfono les digo yo que estoy bueno hoy el último ejercicio este que hicimos de mirar hacia el otro para repensarnos nosotros vamos recapitulando antes del break momentos capítulos de como es esto memoria del capítulo anterior imagen del capítulo anterior en el capítulo anterior empezamos mirando a los otros el contexto la sociedad que nos dicen cómo nos miran dónde estamos dónde estamos situados a nivel tiempo a nivel espacio y después empezamos a repensar en el contexto más próximo en esos otros que no son la sociedad sino que el otro próximo nuestros equipos esto de grupo o equipo y que veíamos que las respuestas no eran o grupo o equipo líder o jefe qué bueno que combinar esas dos características a la misma persona a veces sucede a veces no sucede y dimos un paso más hacia adentro en esto de ir de afuera hacia adentro y nos miramos durísimo más fuerte a nosotros mismos y no solamente eso sino que el puntapié inicial fue empezar diciéndole a los otros cómo nos miran y ahí que fue desafiante con esto que es un juego pero que yo les propongo llevarlo a la práctica diaria llevarlo a los amigos llevarlo a la familia no te voy a hablar de la ventana de Johari esos cursos a los que vas claro no 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 ustedes tienen que hacerlo con un poco más de claro por supuesto como tipo de juego decir bueno y vos cómo me ves claro y yo anotalo en un papelito y después oh quiere prueba la doctora ah sí no por eso digo ustedes vayan pero traten de buscar esos feedback de cómo el otro los ve también ustedes mismos relacionan el otro porque esto de abrir el área pública que no se lo digan así en términos técnicos pero si no esto de de cómo me ves cómo te ves a vos mismo coincidimos en algo o no sea un juego sea un juego escribimos los dos y ver si coincide al collana al collana sí y Berugo nos dice va a pasar por la y salimos vestidas de otra cosa eso vieron lo vieron lo vieron eso en volver sí yo sé que lo han visto en volver bueno en esto volviendo a ahora vamos a poner foco vamos a poner foco vamos a empezar en esta parte hablando de la estructura de los equipos cómo nos vamos a ver nosotros mismos y ver si a esta hora que son las seis y algo las siete ya ajá vamos a acelerar porque ya nos vamos a las ocho nos vamos de acá a otra a otra parte a la otra parte nos vamos ahora decimos a las siete podemos hacer foco después de una jornada laboral intensa después de hacer estas reflexiones que yo las tomo en chiste las aliviano pero son poderosas a nivel interno uno queda repensando quién es qué hace quiénes son los otros no nos vemos de la misma manera el espejo después ¿podemos hacer foco? bueno ahora veamos si pueden hacer foco acá va a haber una consigna que es individual rápida tienen que voy a probar si pueden o no hacer foco tienen que contar cuántos pases van a ver un equipo que se está haciendo dando pases cuántos pases del equipo blanco cuántos cuántos pases del equipo blanco se lo van a decir ahora en inglés pero se lo van a decir cuántos pases del equipo en white va a contar va por doce trece catorce ¿quién dijo doce? mírenlo ¿quién dijo trece? catorce ¿otro número? qué difícil muy bien usted el liderazgo lo tiene fuerte marcado once chao ¿qué dice once ahora? el que contó quince porque contó nueve no lo dice muy bien usted muy bien muy valiente eso muy valiente bueno no debo decir el grupo mayoritario acá en este la mayoría que dijo trece está bien enfocado son trece tres muy bien felicitaciones a ese equipo ahora bien hacen foco acá las señoras mayores dicen no tienen buena vista dicen está bien bueno pero están lejos hay algunos que están lejos están lejos bien es previsión si yo me han contado me han contado bien esto también por supuesto es de otras culturas que también hay gente con previsión bien ahora bien ¿quién perdón la pregunta pero ¿alguien vio un oso? ¿alguna gente vio un oso? usted no vale ¿usted vio un oso? doctora ¿está bien? está liderando este poder judicial doctora perdónenme yo hice una pregunta así digo ¿qué me hace un oso? bueno lo típico es que me digan ¿qué? o sea esto eso es lo común doctora por eso les digo está muy bien después hablamos doctora ¿no? muy bien hay gente que vio un oso y bailando como Michael Jackson sí haciendo el paso de la luna ese que hace sí de walking moon sí exacto y ahí lo vamos a ver the answer is 13 13 equipos but did you seduce a moonwalking bear bear ¿qué pasa? a veces voy bien claro primero cuál era la consigna era la conta no desvía la consigna desvía o desvía la consigna desvía las consignas diarias que nosotros tenemos desvía la locura diaria que nosotros tenemos desvía la pirita diaria que nosotros tenemos desvía la urgencia desvía los que se nos quema esa que se veía arriba de la de la destru corriendo ¿se acuerdan? le quedó esa imagen le quedó esa imagen ¿quién soy yo? ese que se le prendía fuego a las cosas en la mano ¿sí? eso nos desvía el foco de todas las cosas que nos pasan está buenísimo hacer foco felicito a los que salió 13 felicito doble a quienes les salió el 13 o les salió un número aproximado y además pudieron ver un oso porque a veces nos pasa así haciendo foco en lo lineal lo directo las cosas gruesas no se nos pasan por eso la responsabilidad queda salvo pero hay cada oso que de vez en cuando se asoma y no lo vi era un oso era un elefante no lo vi entonces esto de hacer foco en nosotros por supuesto tener claro el contexto próximo los otros los que nos acompañan tener claro el contexto social en el que estamos no es lo mismo el año pasado que el anteaño que antes de la pandemia no es lo mismo cuando usted ingresó que ahora entender ese contexto social es central esto de no veo las noticias porque me amargo está bien pero no dejen de perder noción y contacto con qué pasa ahí afuera porque eso impacta en lo que nosotros analizamos que esos papelitos no son más ni menos que gente que perdió lo único que tenía no es más ni menos gente que tiene un niño que no sabe a dónde va a ir mañana que está buscando un hogar lo que le duele son historias lo que tenemos nosotros son historias en nuestras manos historias de amor historias de desamor de muerte de contratos de pactos que no no llegaron a hacer realidad de tragedias si eso es lo que tenemos en nuestras manos no perder foco de los otros contextos sociales nos pasó con la pandemia lo veíamos pero era algo de ah pero eso pasa allá en China y nosotros llegó en un mes nada no pudimos reaccionar siquiera habiéndonos tocado después entonces cuando nos miramos y agarren el papel y lápiz que tienen ahí tenemos que empezar a mirarnos críticamente y les vuelvo a la mirada estadística porque es la manera en que yo busco traducir en datos la realidad porque si no nos quedamos con un relato que no habla claramente de la evidencia bueno ¿cuál es el dato? pues si estoy sobrepasado ¿cuánto? ¿20% más que el año pasado? ¿50% más que el año pasado? no sabría decir bueno en eso vamos a trabajar y tratar de cuantificar porque eso va a ser después la proporción de la mejora si uno no tiene noción de lo que pasa hoy si uno no puede calificar y mirar diferenciadamente no va a poder sentir la gratificación de decir estamos mejor tan insignificante que a veces no se ve no se ve si no se mide entonces les voy a ofrecer rápido una medición muy sencilla para mirarnos y mirar a los otros ustedes van a tener que poner en ese papelito que tienen ahí es individual van a tener que calificar vamos a jugar a maestro y maestra califiquen del 0 al 10 esa es la consigna muy fácil califique del 0 al 10 van a tener poner un número del 0 al 10 que vamos a tener que calificar tan ansiosos tan ansiosos ya está que califico que califico no no tranquilo que esto es para tomarlo con calma también del 0 al 10 pueden hacerlo así sin que mire el compañerito se pone heavy la calificación les voy contando escriben chiquitito yo les voy tirando tips así los que están online se ve desde acá también lo que escriben uno levanta la hoja y se ve el papel yo de ahí veo así que cuidado califique al poder judicial de Catamarca puede ser provincial o Catamarca City lo que a ustedes les guste vamos a dejar así porque por ahí si el que ve el compañero al lado dice bueno pero está calificando Catamarca City o está calificando desde su mirada solito usted sin copiar sin chistar sin mirar al del lado del 0 al 10 un número no no el poder judicial califique el poder judicial ahí un número otro número califique a sus pares chiquitito hágalo si quieren déjelo mentalmente mentalmente déjelo ahí si lo tienen que dar mentalmente no no que miran que los del lado miran sus pares judicial aquí en usted también esto buena la pregunta buena la pregunta la respuesta la dan ustedes ustedes un par significativo un par que pese un par de referencia porque no quieren ser como ese o porque quieren ser como ese o porque les toca hacer estar ahí con ese ¿sí? pero ese tiene entidad tiene entidad tiene nombre tiene apellido tiene entidad no es ah no los pares franceses no tiene nombre tiene apellido tiene entidad saben como huele saben como mira ese ese lo califican en la mente si quieren porque está cerca a veces así que lo califican así mentalmente califica a sus pares ahora califica a sus empleados no están ahí pongan un número o a lo mejor está cerca también un número el 0 al 10 si no lo deja mentalmente pero tengan estos van tres números tengan en cuenta esos tres números si no mentalmente pero no se los olviden califíquese durísimo está ¿eh? ¿cómo usted? ¡pah! ¿hasta 10 nomás dijo? ¡clar! que por favor muy buena pregunta ¿hasta 10 nomás? sí, sí solo 10 doctora hasta 10 nomás solamente es el último número que puede poner perdóneme solo le doy hasta el 10 solo le doy hasta el 10 bien ustedes ahí tienen cuatro números ¿sí? y la calificación varía de cada uno y nadie se le va a hacer mostrar a nadie así quédense tranquilos cuando sus números se van a su casa yo les voy a decir esto vamos a tener que necesitar su número mínimamente puede haber dado así no sé digo al azar para el primero ustedes pusieron un 5 después pueden haber puesto un 7 después pusieron un 2 y después pusieron un 9 bien ¿cuál es? ¿creen ustedes para cualquiera de las categorías? que es el peor número que podrían haber puesto sí el peor el 3 el peor número que pueden haber puesto ay quiero un aplauso su nombre Olga pero un aplauso para Olga me encantó Olga esa era la respuesta el peor número el más difícil el que no debió haber puesto y lamento si alguien lo puso porque va a tener que trabajar bastante en alguno de esos si puso un 10 ¿por qué es el más difícil? porque como dice Olga simplemente la cito es el número que impide la mejora es el número que no la ve es el número que no la ve no la veo para uno mismo no lo ve para el afuera no lo ve para el contexto próximo no lo ve para el del lado no lo ve o sea no veo oportunidad de mejora es el número limitante el 10 el 10 es el número limitante por eso el que lo puso está bien nadie le va a pedir que levante la mano ¿no? nadie le va a pedir que levante la mano pero está bueno eso de tener buena autoestima pero lo que lo que hay que tratar de buscar en la buena autoestima es la posibilidad de mejora porque además de sentirse empoderado va a buscar espacios para conquistar va a decir esta es tierra fértil para seguir conquistando entonces voy allá y voy por allá y voy por allá que me falta y voy por allá y conquisto aquella área y estoy en mi ventana de Yohari y estoy acá y voy por esto y voy y me voy a conocer y me voy a mejorar y está mi organización y conozco esta parte pero voy para conocer más me voy a mejorar más y cuanto más vea incluso a lo que le puso un 2 y qué pasa si ustedes pusieron 0 o pusieron 1 el número que le sigue al 10 de nefasto es el 0 el número nefasto que le sigue al 10 es el 0 porque el 0 impide apalancar el 0 no hay nada para agarrarse incluso el 2 que está ahí un 2 el 2 dice pero le puse un 2 a veces me dicen es horrible la nota que yo le puse a mis pares le puse un 2 o a veces dice no pero le puse un 2 al poder judicial pero hay un número hay una cantidad que dice hay algo para agarrarse de ahí ese es lo que después ustedes van a tener que decir bueno es ese 2 ustedes tradúzcanlo a lo cuantitativo en cualitativo es decir qué significa todas esas cantidades y si quieren después cuando hagan bien el ejercicio por está adentro dicen le voy a poner a cada punto que agrego una valoración entonces ¿por qué puse 1? ¿por qué puse 2? ¿por qué puse 3? ¿por qué puse 4? y después ya no le regalé puntos ahí ya le he puesto un 5 bueno pero ese ejercicio es muy importante porque después uno puede comparar por eso yo le avalo el valor del número doctora usted que trabaja las dos doctoras el valor del número porque permite después traducir todo lo que uno cree, percibe imagina muy importante para salir de la mera percepción porque así estamos en las discusiones cotidianas yo creo vos crees sí, yo creo bueno pero valora mi pensamiento bueno si yo te valoro bueno vos valora el mío bueno pero necesitamos acordar necesitamos avanzar no es que yo creo en los dos vos crees en los mismos ok pero estamos los dos para el mismo lugar ok entonces decir ¿cuál es? ante la duda ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es nuestro para qué? ¿para qué estamos acá? ¿para qué este caso? ¿quién es el para quién? con todas esas preguntas les van a ayudar a salir de ese lugar de yo estoy de acuerdo con lo que voy a decir yo te respeto vos me respetas sí pero estamos los dos no nos movemos entonces esas preguntas nos van a decir bueno a ver ¿cómo vamos a llegar a llegar a una solución con el para quién adecuado con el para qué adecuado lo que estamos discutiendo es el co entonces ¿sale por auto? ¿sale por sentencia? ¿sale de cajón? ¿vamos por un trámite más? bueno en esto en estas discusiones profundas tenemos que dar de esta manera con evidencia con datos pero sabemos que tenemos que pensar el dato de dónde viene para no llenarlo de sesgo de solamente mi mirada así pensamos antes de la pandemia ¿cómo van a tomar la fiebre? a mí me sale porque yo soy madre de meallizo hago chance tomo pero así que me pongan a mí en la puerta yo eso digo ese va a ser mi rol cuando haya que tomar la fiebre pero yo pero eso es rápido por un besito en la frente cada judicial que entre yo rápido te digo 37, 38 ¿cuál es? canto el número exacto pero bueno por suerte no después se buscó otro con otra herramienta mirar sin sesgo a partir de una buena fuente ¿qué pasa cuando nos miramos a nosotros mismos? cuidado la diferencia puede ser pequeña entre la buena autoestima y a veces el autoengaño nosotros hicimos un relevamiento con algunos organismos son de las cuestiones que hacemos frecuentemente para buscar mejora le preguntamos al organismo este es un organismo del interior provincial bueno muy buen organismo les digo de esos que uno destaca y dice muy buen organismo cuando uno lo mira en relación a la media de los organismos bueno la percepción de ellos en relación a un trámite puntual ahí les preguntamos puntualmente por ejemplo no se ve porque dice pantalla pero dice ¿cómo califica la calidad con la que se atiende en su juzgado? entendiendo calidad respuesta confiable clara directa ¿cómo lo califican? bueno anónimo cada uno en el juzgado y va poniendo hay alguno más crítico cinco hay otros diez y así calificaron pero no quedaba ahí yo esa pregunta se les hice a sus usuarios a los colegios abogados si les digo a ese o en particular lo ubican lo hice con ese con ese con ese sí pero como si aparte están en edificios distintos sé perfectamente que ese juzgado y ese bien ¿reconoce la diferencia? bien califique esto lo traigo acá nada más que para para mostrar pero era una grilla bastante fuerte de preguntas sobre la cual íbamos a trabajar perspectiva de mejor ¿qué nos dijeron de los abogados? la respuesta del organismo cuando se vio ¿cómo? bueno bueno pero desde acá más allá que inicialmente dice bueno se contrasta fuerte con la mirada con la auto percepción pero nos da frente a cada respuesta perspectiva de mejor nos daba respuesta de dónde tenemos que priorizar qué es lo que ya saben los abogados qué es lo que ya se está viendo frente a lo que nos pasa entonces mirar desde la o sea tratar de trabajar desde la mirada del otro para mejorar poder entender puntos para empezar porque si estamos todo es prioritario si todo es prioritario nada es prioritario es decir ¿por dónde? ¿qué quema rápido? bueno desde la mirada de la afuera lo que está quemando es esto entonces vamos a empezar por ahí entonces focalizar en nosotros para proyectarnos siempre del mejor modo hacia los demás y uno tiene que traducir ese deseo en objetivos ¿sí? porque nuestro deseo limita con el deseo del otro nuestro objetivo aquí que yo una y otra vez digo pensemos en los objetivos que el objetivo el para qué la misión nos tiene que guiar bien pero también ese para qué puede venir enfrentado con otro para qué de un otro que nos ponga el límite frente a nuestros propios objetivos entonces unos partimos desde bosquejar el deseo el anhelo la misión para después traducirlo en un objetivo la misión la misión la misión la misión Entonces cuidado con nuestros deseos. Sepamos que el otro también es un ser deseante. Sepamos que el contexto esté lleno de objetivos limitantes de nuestros propios objetivos. Hagamos foco estratégico sin perder de vista el objetivo, sin perder de vista el hacia dónde vamos, la visión, sin perder de vista el techo que es el para qué. O sea, podemos soñar un montón, pero sabemos que nuestro techo es el para qué estamos acá, para qué está el poder judicial, cuál es nuestro trabajo, qué es lo que tenemos que hacer. Esto de identificar el horizonte para guiar en el día a día hacia dónde caminamos. Nosotros podemos pararnos y mirar hacia atrás y enhorabuena si nos pasa decir, mirá, ¿te acordás? Allá estábamos nosotros pensando que lo íbamos a poder hacer, pensando que íbamos a estar acá. Mírense ustedes en funciones de tomas de decisiones y mírense allá, pensando que podían estar acá. Idealizaron, sí, claro, pensaron, no se imaginaron. Era, quizá tenían una mirada de alguna manera recortada de la realidad que transitan día a día. Hoy, esa visión, esa perspectiva a largo plazo es imprescindible, ese deseo es imprescindible para moverse de situación en el estado en el que están. ¿Cómo queremos proyectarnos? ¿Qué imagen queremos comunicar? Lo decíamos al principio. ¿Cómo queremos que nos vea la sociedad? ¿Cómo nos proyectamos hacia los demás? ¿Cómo queremos subrayar y reconocer en nuestros propios equipos? ¿Cuáles son nuestros valores? Eso que no negociamos, ese es el valor. Esto hasta acá llegué. Mi límite es mi valor. Y enhorabuena si es un valor compartido. Si uno se pudiera pintar del valor, decir, de acá no nos movemos. Como equipo. Planteenlo ustedes dentro de sus equipos. Esto no es negociable. No necesitan tener los mismos el del equipo A que el del equipo B. Y sepan que son ustedes como líderes de equipos quienes tienen que plantear y plantear la bandera del valor. Esto no se negocia acá. Porque tiene que ver con nuestro para qué, tiene que ver con nuestro para quién. Y ahí estamos nosotros y el poder de nuestras competencias. Y nos mirábamos acá en el break y decían, sí, pero tenemos que trabajar esto de los equipos. Y cómo son y qué quieren. Y hay algunos que son así, algunos que son así. Pero las competencias en sí mismas no son ni buenas ni malas. Tienen que ver con el objetivo. Tienen que ver con el para qué. Tienen que ver con encastrar eso que uno da, la solución, con la necesidad. Y ahí estamos nosotros con los objetivos y nuestros equipos. ¿Qué pasa? Lo veíamos a esto. Con algo que es central para llegar al objetivo. Que es el compromiso. ¿Con qué nivel de compromiso trabajamos todos? Hay un libro que me encanta. Que dice, dice el libro, dice el autor, el libro se debería haber llamado. Tiene un nombre mucho más protocolo que nunca me acuerdo. Pero él dice, pero siempre lo que me acuerdo es que él dice, el libro se debería haber llamado o todos cerdos o todos gallinas, dice él. ¿Y qué significa esto de ser cerdo o ser gallina? Es esto de que algunos van y dejan el huevo. No arriesgan. Otros dejan la piel todos los días. Bueno, digo, no es ni malo, ni bueno, ni lindo, ni feo. El tema es cuando hay cerdos y gallinas mezcladas. Porque al cerdo le duele la gallina. Y a la gallina, nada le incomoda. Viene y hace lo que tiene que hacer y se va. Igual que hay otro que no hace, que es un animal que no aporta, que es un ser inanimado. También hay seres en otros países, por favor. Hay seres inanimados, sí, también. Antes de dar el primer paso, señoras y señores, diagnostiquemos, miremos, ¿quiénes somos como equipo? ¿Quiénes estamos aquí? ¿Quién es el grupo de referencia? ¿Con qué grupo yo realmente me vinculo? ¿Cuál es el grupo de pertenencia de la gente que está acá? ¿Este será su grupo de pertenencia o será el del frente? Diagnostico porque es imprescindible conocer la institución, conocer el organismo, conocernos a nosotros mismos, entender los factores ex y los factores internos. Esto también está para otra clase entera, pero es para hablar de matriz foda, para entender cómo medimos nosotros nuestras fortalezas a nivel interno y nuestras debilidades. Entonces, como individuos, yo, claro, granja, ¿qué fortaleza tengo y qué debilidad tengo? Un autoanálisis interno, me siento y voy ahí, a ver, listo, y rápido, a ver qué se me ocurre, en dos minutos, claro, como fortaleza y como debilidad. Ni piense que se le voy a decir fuerte, ni piense eso, solo el ejemplo llegó hasta ahí. Y después digo, a nivel amenaza y a nivel oportunidad, ¿qué miro ahí, el afuera, el contexto? Entonces, ahí miro y digo, pandemia, Dios, amenaza, se viene allá. Pero después digo, bueno, pero yo manejo nuevas tecnologías, oportunidades, amenaza. Para eso sirve diagnosticar, para ir previendo. Háganlo con ustedes mismos, y esto se lo digo bajito a ustedes también, virtual, háganlo con los pares, porque van a poder negociar mejor, van a poder acercarse mejor. Háganlo con los equipos, sí, háganle un foda. Júntense con los otros pares y digan, bueno, pero a ver, hagamos un foda del equipo de trabajo en sí, de los empleados, para ver desde dónde palancamos. No, pero me dije, oh, algo bueno hay. ¿Qué quiere decir uno y qué quiere decir dos de la empleada? Le van a decir, me está charlando, le puse un dos. Bueno, bueno, vamos, vamos, que del dos algo tiene que salir. Dice, ahí tenemos que hacer fuerza. Íbamos a ser grupo, pero no llegamos, estamos muy entusiasmados, pero agéndeselo para hacerlo ustedes, del Poder Judicial, de su propio organismo, háganlo como tarea. Y después con su equipo, consensúen ese foda. Es decir, mira, hice un foda, me dijeron cómo poner fortalezas y debilidades a nivel interno, y después a nivel externo, amenazas y oportunidades, ¿sí? Es como el ying y el yang a nivel externo, el ying y el yang a nivel interno. Háganlo del equipo y después vayan con el equipo y digan, bueno, a ver, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Bueno, consensuemos el foda. Eso es muy importante porque van a buscar herramientas entre todos para pasar las debilidades a fortalezas. Para tomar esas amenazas y convertirlas en oportunidades de lo que nos está pasando en el contexto de acta. Y ahí trabajar lo que son las competencias personales, que son muy importantes, lo dije al comienzo. Nos paramos muchas veces en el conocimiento, en el que sabe. Esto lo digo con humildad de decir muchas veces, digo, por supuesto que los papelitos importan, pero no es lo más importante. Digo, con la humildad de tener un montón de papelitos y decirlo abiertamente, son papelitos, son cosas que dicen que yo estudié y que rendí, y me acuerdo. Yo cuando digo, sí, pero usted es abogada, sí, yo qué sé yo, yo sí he cambiado tanto los códigos de que, sí, tengo el título, tengo el papelito ese. Pero uno va construyendo día a día lo que hace. Cuando me dice, ah, pero usted da clase de liderazgo, pero tengo un equipo que me es difícil, mil veces, y reacomodar, y andar, y volver. Y tengo otro equipo allá, y tengo otro equipo allá, y en algunos puedo ser mejor líder que otros, porque sé que el liderazgo es situacional. Y sé que el contexto a veces sopra viento a favor, a veces no. No, pero sé que tenemos que buscar herramientas para mejorar, para empoderarnos de donde estamos. Entonces, no basta solo con saber, con tener 20.000 papelitos. Se necesita también saber hacer, manejar herramientas. Manejar herramientas. Ay, pero ya estoy grande para aprender. No, no está grande para aprender. Y menos está grande para acercarse a la realidad. A manejar lo que se necesita para subsistir hoy en un organismo judicial. Y por último, y muy importante, es saber ser. Porque uno puede saber mucho. Conocimiento, top, top. Saber hacer, medianamente, o mucho. Top, top. Y saber ser, menos 10. Porque no puedo mirar al otro, porque no puedo ser claro, porque no puedo ser empático, porque no puedo ser ético, no puedo ser transparente. ¿No puedo? ¿No quiero? ¿No lo trabajo? ¿Coincide con los criterios de selección habituales? Para trabajarlo. Si yo les digo, ¿a quién eligen? ¿A Ricardo, a María, a Sara o a Lucas? ¿Lucas dicen por acá? ¿Ricardo dicen por ahí? ¿Están las competencias del saber con amarillo, del hacer con azul, del rojo con rojo? Sabía que necesitaban lentes allá por su tiempo. Fue así como para que nadie se dé cuenta. Ahí se pueden, porque ahí alcanzaron a ver, claro. ¿Dan entre Lucas y María? Bueno, se los pueden repartir el pobre Ricardo y Sara. ¿Nadie los quiere, no los quieren a sus equipos? Ahí Sara, sí. A Ricardo lo banca. Bien. A Lucas se lo van a pelear. Bien. Nadie me preguntó. Nadie. Nadie me. Uy, nos están cortando la luz acá. Nos están haciendo piquete. Nadie me preguntó para qué los vamos a elegir, en qué los vamos a trabajar. Yo no quería subir un poste de alta intensidad. Para trabajar solo. En el Poder Judicial, sí, sí, sí. También hay Poder Judicial que cambiar cables de alta intensidad. Y para eso, Lucas es el que más sabía. Ricardo, perdón. Ricardo es el que más conocimiento tenía en eso. Miren, 10 tiene. Y, pero no, él no habla, no hace nada, pero él está solito allá en el cable. No tiene ni que, ni empate. ¿Para qué? En algún momento se va a tener que bajar el poste. Muy bien. Bueno. En definitiva, cuando generen una evaluación para pensar en el otro, punto uno, ¿cuál es la actividad? ¿Para qué lo necesito? ¿Cuál es el punto? Porque no hay ni una competencia buena y mala en sí misma, sino en relación a su para qué. A su para qué. Y ahí a veces nos vemos, el objetivo es bajar los frutos del árbol, dicen, y ahí dicen, rápido viene alguien, esperen un poco, antes díganme quién es el jefe, quién lidera, y quién lidera ahí. El humano, dicen rápido, pero si yo ya les digo rápido, no, lidera, les digo rápido, el humano, ¿qué puede ser varias veces en nuestras vidas? A veces en nuestras vidas, el que lidera, el que nos dice qué hay que hacer, qué no hay que hacer, es la ley. Son las normas, lo que nos van diciendo. Va por acá, va por allá, y no me gusta, pero va por allá. Es el que nos va diciendo. Y a veces cuando uno pregunta quién es el jefe, dicen, yo. Y a veces sí, y a veces sí. No es malo ni bueno en sí mismo, sino si ese, ranita en este caso, sabe muy bien el equipo que tiene. Y a veces va a haber que bajar frutos del árbol, y va a saber que tiene un mono. Y a veces el trabajo solo va a ser bajar los frutos del árbol, pero va a saber que el mono solo se va a cansar. Entonces va a tener que usar de los demás para poder entre todos bajar los frutos del árbol, o entre todos hacer otra cosa. Y puede venir una pandemia y toca nadar, y ahí la rana más o menos va a poder, y va a tener el pececito que lo va a hacer súper bien. Entonces hay que empezar a conocer las competencias de las personas con las que trabajamos. Como un encastre, acorde a la misión, decir, bueno, qué competencia, para qué tarea, cómo gestionamos, qué es lo que hemos estado hablando. La misión del espacio en el que estoy. La razón de cada proceso. Los procesos tienen que tener un para qué también. Si no es burocracia, gente. Si no es burocracia. También tenemos que delimitar ese para qué, desde dónde hasta dónde, qué actividades se encuentran en este proceso de trabajo. Qué puntos de control tengo que poner. Si hay mucho error, falta un punto de control. No es, le voy a gritar más fuerte. No, no, falta un punto de control. Qué registro, qué indicador. Esto, si quieren, saquen un fotito, copienlo rápido, pero es la base para el diario. Saber delinear el proceso de trabajo. Si esto empieza acá y termina acá. Paso uno hacemos esto, paso dos hacemos esto, paso tres hacemos esto. Ustedes como jefes tienen que saber delinear el proceso de trabajo. No quiere decir saber hacer todo. No. Tienen que saber cómo es el proceso. Si ustedes son los dueños de la fábrica, ustedes tienen que saber, bueno, primero empieza acá, después se ensambla, después esto, sale el auto. Conocer. No es que ustedes tienen que saber ensamblar, no. Pero tiene que conocer el proceso de trabajo. Tiene que saber describir qué tareas. Porque viene alguien nuevo y usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que hacer aquello. Tiene que identificar puntos de control. Y si no los hay, es decir, ¿dónde los necesitará? ¿Dónde nos duele cuando duele? ¿Dónde duele más? Ponga un punto de control ahí. Tengo que saber comunicar responsabilidades. Esto es decir, hubo un error, qué sé yo, por supuesto somos humanos, usted es el responsable. Sepa que usted es el responsable. Retroalimentar comportamientos. Lo vimos en la ventana de Yohar y lo vimos en todo momento. Esto de decir, esto está bien, esto está mal. Fortalecer los comportamientos. Ser ejemplo, ser ejemplo y reforzar comportamientos. Y nos vamos a ir con un último ejercicio breve, rápido y concreto para ver cómo están a esta hora para cerrar esto que dijimos, liderar con creatividad. Esto de pensar fuera de la estructura. Y los voy a hacer dibujar. Sí, dibujar. Dicen, pero fueron al jardín de infantes, hace mucho. Repitió, repitió jardín de infantes. Salita de cuatro, repitió. No, no lo puedo creer. Van a tener, miren la consigna, lo hacemos en cinco minutos. Van a tener que dibujar rápido cada palabra que yo diga. Yo les voy a decir de cuándo, no empiezan a dibujar ya. Cada palabra que yo diga la van a dibujar. Y acá, atención, van a dibujar cada palabra. Online también quiero que lo hagan, después me lo van a pasar. Acá están pidiendo que online vayan pasándolo en PDF, por favor. Pasa Fiscalía auditando los dibujos. Van a dibujar rápido cada palabra que yo diga. Si se repite la palabra, ustedes no pueden repetir dibujo. ¿Está claro eso? Vamos a ver si está claro. Flor, Flor, a ver las flores, ya, a ver las flores, a ver acá, a ver las flores. La flor está lento, está lento. ¿Va bien? ¿Está distinta la flor? ¿Está distinta la flor? La flor tiene que ser distinta, ¿eh? Muy bien, qué lindo, es arquitecta usted también, muy bien. Bien. Yo dije, a ver, alguien repita, a ver, usted, diga las dimensiones, digan los elementos, a ver los elementos. Flor, flor, casa, flor. Flor, casa, flor. La misma flor, no. ¿Sí? si se repite la palabra, no se puede repetir el dibujo. ¿Estamos todos claros ahora? Bueno, ahora empezamos a jugar en serio, ¿eh? No volvemos más. Flor, si. Casa. Bien. Vamos, que ya saben que es otra casa. Bien. Casa. Sí, sí, otra vez, otra vez, casa, casa. Uy, dije dos veces más casa, sí, dos casas más, ve culpa suya. Dos casas más, ¿eh? Dije casa, y volví a decir casa. Casa. ¿Se perdió? Ah, bien. Muy bien, ¿no? Porque veía que me miraban, digo, no, está bien, dibujó rápido, perfecto, eso va a tener punto doble. Casa. Sí. Bien, casa. Ah, me están odiando, ay, sí, claro. No me inviten más, no me inviten, si saben cómo me pongo, no me inviten más. Van a dibujar otra casa, por favor. Sí. Sí. Y la última, casa, gracias, gracias por la idea, muy buena idea. Gracias, casa. Bueno, se acabó el tiempo. ¿Qué nos pasó? Porque uno, toda esta charla, maravillosa, hermosa, qué bonito, nos reímos mucho, pasa que nosotros, nos es difícil trabajar las estructuras, nos es difícil trabajar lo que conocemos, lo que nos, se nos fue aprendido una y otra vez, los modelos mentales que tenemos, se reproducen, se reproducen, cerramos los ojos, y pensamos en una casa y pensamos en una casa y pensamos en la misma casa y va de nuevo y pensamos en la misma casa y pensamos en otra diferente y pienso en la misma casa. Partimos de los parámetros aprendidos y no cualquier parámetro aprendido y no cualquier parámetro aprendido del parámetro aprendido en la primera infancia. Nadie empieza dibujando una casa, no, empezamos con los palitos, volvemos al inicial y más cuando tenemos una consigna clara, directa, volvemos a lo que sabemos y después seguimos una y otra vez y llegamos al siempre se hizo así. No solo siempre se hizo así por mí, sino siempre se hizo así por los otros y yo cierro los ojos y ya sé cómo dibujó mi compañero y si pido las cosas vamos a ver que todos dibujamos igual y todos venimos desde la misma matriz y nos es difícil, aunque veo que sí porque estamos en invierno y hay iglús ahí, veo unos iglús. ¿Qué otra cosa tenemos ahí? ¿Una choza? ¿Una carpa? ¿Un edificio? Porque vamos agrandando la casa y ahí fue, yo conozco, este cancillo lo hice en otra oportunidad, y viene con dos aguas y ustedes van ampliando, sí, y tienen un cargo más alto y le ponen dos pisos más, sí, y después cochira con patios y el quicho. La historia termina así, pero no salen del modelo mental que tenemos, no pensamos en que hay usuarios de otras casas y ahí me hubiese gustado ver el nido y ahí me hubiese gustado ver la cueva del oso, la del hornero, la piscina, el mundo como casa, la iglesia como la casa de Dios de los creyentes. Por supuesto, necesitamos romper las estructuras, para eso necesitamos espacio de reflexión, para eso necesitamos parar la pilita y regalarnos momentos así para reírnos con los compañeros, para repensarnos a nosotros mismos, para ver si tenemos que ajustar el timón y seguir con el mismo rumbo. Fuera del horario laboral, no hay forma, porque ahí se pasa el elefante y se pasan de contar los trece, no salen trece, salen doscientos, ahí pasen. Pero necesitamos un momento para decir quiénes son, y en esos momentos, cuando uno piensa en las estructuras, decir, esto de caminar desde la otra estructura, ¿es difícil? Es muy difícil, es muy difícil, me voy a ir hacia el lugar, uno puede perder el malabar de las mil cosas que tenemos diariamente, uno puede cortarse saliéndose del mundo de las estructuras. No es fácil esto de sobrevivir en el intento, pero acá me voy con Peter Drucker cuando dice, el mayor peligro, en tiempos como los que estamos viviendo, bien turbulentos, no es la turbulencia el peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro es actuar con la misma lógica que antes. Muchas gracias a todos. Gracias.